Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Informaciones CNI. Aquí planteamos las cosas como son. Abriendo la semana, lunes 5 de febrero del 2024. Quédese con nosotros, esperamos que este bloque sea de su interés. 13 días para la celebración de elecciones municipales en República Dominicana y 3 meses y 14 días para las elecciones presidenciales y congresuales. El voto de los ciudadanos se inclina a una fuerza determinada, ya en la recta final de las municipales. Hace algunos días, tanto Fuerza del Pueblo como el Gobierno, midieron fuerzas en el municipio de Guerra, municipio que corresponde a Santo Domingo Oeste. Allí, tanto la Fuerza del Pueblo y su candidato, Leónel Fernández, como el PRM, el Gobierno y su candidato presidencial, pues trataron de aglutinar la mayor cantidad de personas posibles. Vamos a ver una colaboración de un joven comunicador de ese municipio midiendo las dos fuerzas. ¿Cómo lo recibe la comunidad del municipio de San Antonio de Guerra? Eso es para que ustedes entiendan que las encuestas son pagadas. Miren, 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 miren ahí. El presidente Luis Abinader, qué desánimo, no haya que hacer desolado, muy poca gente para un presidente que se supone que está haciendo una buena gestión. El pueblo ha hablado, señores. Lamentablemente, es para afuera que van. En eso es que ustedes tienen que creer, en la realidad del asunto. Bien, usted, no voy a hacer comentario, ustedes dieron las dos. Yo quiero que se fijen bien en la gente al momento de que los candidatos, y ya específicamente el candidato de Fuerza del Pueblo promociona a los candidatos de la Alianza Rescate RD. La demostración de fuerza que hizo el candidato de Fuerzas del Pueblo en la región sur del país, confirma la inclinación de los ciudadanos. Y si esto es solo Leónel Fernández, qué será cuando usted le sume los votos del PLD, del PRD y de ganaremos. Lo que sucedió en el sur en el fin de semana es algo digno de mención. No fueron simples actividades. Que recuerde, nunca en el sur se dio el apoyo en las calles de tal magnitud a un líder, a un partido o una alianza. A menos de dos semanas para las elecciones municipales, el sur habló. Fíjense la panorámica en la ciudad de Asua, correspondiente al sur del país. Eso es Fuerza del Pueblo. Fuerza del Pueblo. Bien, no solamente multitudes siguieron la caravana de Leónel Fernández, sino que se concentraron en la ciudad sureña. Fuerza del Pueblo. Fueblo. de la república dominicana también hay filmicas fíjense ahora lo que sucedió con fuerza del pueblo leonel fernández y la alianza rescate rd en la lejana barahona nunca había visto tanto entusiasmo tanto desbordamiento de alegría tanta esperanza cifrada en un mejor futuro en la alianza rescata rd que representan el partido de liberación dominicana la fuerza del pueblo el partido revolucionario dominicano y la alianza ganaremos porque la esa se trata aquí hoy aquí hoy de manera irrefutable se ha sellado el triunfo de febrero y el triunfo de mayo y la razón es evidente cuando se contrasta lo alcanzado por nuestros gobiernos y todas las promesas incumplidas de la actual gestión gubernamental para ahora solamente tiene una palabra se van y no se queda ahí una manifestación como la que se produjo en el sur en todo el sur a favor de una fuerza política pues de tal magnitud yo no lo había visto en una situación que pone contra la espada y la pared cualquier pretensión del gobierno en de ganar el voto con esa manifestación repito el sur habló y habló de que el gobierno tiene sus días contados tanto en el aspecto municipal como en el aspecto presidencial y congresual no solamente el sur lejano sino también el cercano fíjense lo que sucede que sucedió en jain a 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 Lo que usted puede ver es un pueblo tirado a la calle diciendo no a la actual gestión, tanto en términos congresuales, municipales y principalmente en términos ejecutivos, en términos del gobierno que dirige Luis Abinader y entonces cuando usted está ahí en la cabecera, en la entrada del sur, se topa con San Cristóbal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así las cosas, amigos míos, lo único que la oposición Rescate RD 2024 tiene que hacer es plantarse en términos de logística electoral, asegurar que esa gente vaya a votar y presionar a la Junta Central Electoral a través de observadores, a través de los miembros de esos partidos que tienen que ver con la Junta Central Electoral para que el proceso sea diáfano, limpio y transparente. Así las cosas, amigos míos, nos despedimos por el instante, esperando que este bloque le haya sido útil para medir las fuerzas en las próximas elecciones municipales y posteriormente en las presidenciales y congresuales, invitándolos a que se suscriban al Canal Nacional de Información SNI, porque aquí planteamos las cosas como son.